¿Pero tú crees que entonces el puertorriqueño, y yo sé que el puertorriqueño no es una cosa, hay muchos puertorriqueños, tres millones y todos posiblemente pensamos distintos, pero en general la cultura de los puertorriqueños está alineada con los valores de libertad, libertad de expresión, libertad económica. O sea, porque por un lado veo lo que dices y es verdad que si uno cierra los ojos y se imagina el puertorriqueño que le gusta el hustle y le gusta el estar inventando y negociando, pues eso que más libertad que eso, ese lo vive y quizás lo vive de esa forma porque hay barrera. Pero por otro lado, por otro lado también escucho narrativas, posiblemente es un cergo de los medios o de las redes sociales que son en contra de la libertad de expresión, odian el capitalismo, el capitalismo es lo peor que ha pasado, el capitalismo destruye el ambiente y el patriarcado y que se yo, todas estas cosas que se van mezclando dentro de la narrativa, pero el capitalismo es parte de esa narrativa y quizás esos son pocos, pero suenan mucho y creo que tienen mucho poder mediático y posiblemente poder político también. Hay dos preguntas. Por un lado, ¿tú crees que el puertorriqueño promedio es más alineado con los valores de libertad? Y segundo, ¿tú crees que las narrativas que dominan nuestras conversaciones nacionales no están representando a ese puertorriqueño? Mira, la encuesta que hicimos dice que sí, que creen más en la libertad económica en el libre mercado, de lo que nadie se imagina. Amor, yo estoy loco por sacarla. ¿Sácala? ¿Qué falta? Segundo, 35% de tu GDP es informal. No te creas que es armas y drogas nada más. Claro. Hay mucha gente que quiere su libertad para echar para adelante. O sea, ilegal no es inmoral. Exacto. Tercero, todo nos dice que todo el mundo quiere libertad económica. Ni los más de izquierda atacan la libertad económica del puertorriqueño. Lo que pocos saben, porque ya entra aquí el tema más complejo de conocimiento, es que la libertad económica, y está en todos los estudios, está en la data, no lo digo yo, esto no es que lo digan, los filósofos lo dicen, y el Big Data lo aprueba, que la libertad económica solo se logra de la manera que mejor se logra, que más eficiente se logra, en los libres mercados. El libre mercado es un concepto junto a libertad económica que viene de una escuela de pensamiento filosófica. Tú sabes que es el liberalismo clásico. Y el liberalismo clásico es lo que es el capitalismo. La gente no entiende todavía eso. O sea, tú no vas a tener libertad económica con socialismo, ¿ok? Ni con socialismo demócrata. Eso no te da libertad económica. Eso lo que tiene son tres componentes fundamentales. Alta intervención del gobierno, alta redistribución de la riqueza a la sociedad, y alto control centralizado de gobierno. ¿Ok? Así que interviene contigo, crea control centralizado de asuntos, y redistribuye. Pero yo creo que esos tres suenan como pilares de muchas personas que dominan las voces públicas en Puerto Rico. Correcto, pero es porque tienen el Departamento del Tesoro. Porque si tú tuvieras que usar la riqueza que construyen los que están en libertad económica, estaríamos todos fuera. ¿Me sigue? Sí, pero lo tenemos. Tenemos el Tesoro. Pero para explicarte teóricamente, entonces, como sabemos que nadie, que todo el mundo quiere libertad económica, que la gente cree, ahí está el nombre del instituto, pero el puertorriqueño, y lo hemos hecho en la prueba, y no vas a encontrar ni el más de izquierda que te diga, los puertorriqueños no deben tener libertad económica. Como la gente cree en la libertad económica, lo que le estamos diciendo es, No, no, fíjate, porque ellos creen en el individuo, pero creen en el individuo, pero que no tengan esas libertades. ¿Entiendes? Es cómico, es cómico, porque quieren las libertades sociales, pero no las económicas. Ahora, lo que estamos diciendo nosotros es el contexto, la cancha de juego de libertad económica, es el libre mercado. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Yo entiendo eso. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es, con todos estos estudios, llevarle a la gente con datos, datos, evidencia y razón, obviamente en Arrojevichuela y en el Jargon Boricua, mira, tu libertad económica, el que tú no te tengas que montar en el avión e ir para allá, el que tu nieto no esté allá y tú no lo puedas ver, como tú atiendes todos estos elementos, es logrando tener libertad económica aquí. Yo entiendo eso, Jolet. Entonces, es cuestión de que se lo lleves a la gente. Pero tú sabes, por ejemplo, vamos al debate reciente que ha habido, entre comillas, desplazamientos. Y que si los Airbnbs, que si la ley 22, los altas de propiedad, y han salido grupos y personas que hacen videos viral, que se van virales, y yo te he visto reaccionando algunos, salió otro, un grupo ahora que se llama El Otro Puerto Rico, algo así, que ellos argumentan que fundamentalmente lo que ellos están argumentando es que una persona tiene derecho a vivir donde le dé la gana al precio que le dé la gana. Básicamente eso es lo que están diciendo. Y que el derecho a la propiedad es secundario al derecho de ese individuo a vivir en un lugar solo por el hecho que ha vivido mucho tiempo ahí. Básicamente, ¿verdad? Eso si lo pudiese resumir. Obviamente no te lo dicen así, pero eso es lo que esencialmente están diciendo. Y que para lograr eso y proteger ese derecho, entre comillas, que es inventado, no existe, pero ellos creen que sí, para protegerlo, pues entonces hay que crear más barreras, de que no vengan ciertas personas, hasta el punto que ciertas personas no puedan comprar en algunos lugares propiedades, o si es tu propiedad no la puedas convertir en Airbnb, unas distintas, una receta de reglas que son lo opuesto a lo que tú vienes diciendo. Y esas narrativas, quizás no es representativo de todo Puerto Rico, pero representa a muchas personas, y muchas personas lo ven así, por lo menos en el área metro lo ven así, y yo sé que influye mucho en la política. Y a simple vista, coger una posición en contra de esas personas no parece obvio. Hasta con amigos míos, que son los más capitalistas, ese tema, dicen, no, es verdad, hay que poner reglas de Airbnb, qué sé yo. Pero lo que te digo es que hay una batalla, y sé que es una batalla de ideas, pero no me queda claro que, yo creo que en términos abstractos, todos los puertorriqueños creen en la libertad, pero cuando empiezan a dar ejemplos específicos, lo mismo también en la pandemia, la libertad como que coge un segundo lugar. Gracias por ver ese clip. Si les gustó, suscríbete al canal y dale a la campanita, así le avisamos cada vez que salga un contenido nuevo, y nos ayudan a seguir creciendo el canal y tener estas conversaciones tan brutales.